Estamos orgullosos de que la atención del mundo entero esté enfocada hoy aquí mismo en Düsseldorf. Comunidad repentinamente llevada a la fama por el inesperado descubrimiento del primer boleto dorado, Wonka. El afortunado poseedor es hijo de nuestro prominente empacador de carne, el nombre del joven Augusto Gluck. El orgullo de Düsseldorf, la fama de Alemania Occidental, un ejemplo para todo el mundo. Augusto, ¿qué sientes al haber encontrado el primer boleto dorado? ¡Hambre! ¿Y qué más? Siento pena por Wonka, le va a costar una fortuna en helados. Señor Gluck, ¿le molestaría decirnos...? Señora Gluck, unas palabras para la televisión. Estaba segura de que Augusto ya haría el boleto dorado. Él lo esperaba, ¿sabe? No quería demostrarlo, pero llegó el momento que se puso tan nervioso que empezó a comer todo lo que encontraba a mano. No quería ser la primera en encontrar un cupón dorado, papá. Lo sé, lo sé, ángel mío. Estamos haciendo todo lo que podemos. Comprende, tengo a todas las empleadas buscando ese cupón solo para ti. ¿Entonces dónde está? ¿Por qué no lo han encontrado? Veruca, veruca, tesorito, no soy ningún mago, compréndelo. Dame tiempo, linda. ¡Lo quiero ahora! ¿Qué hacen esas tontas que están buscando? Durante cinco días, toda la maldita fábrica ha estado en ello. No han descascarado un maní desde el lunes, creelo. Han estado abriendo barras de chocolate desde que amanece hasta que anochece. Pues que trabajen de noche. Vamos, niñas, muchachas, muchachitas, pongan más empeño en esto. Serán despedidas todas y cada una de ustedes. Y escuchen algo, la primera que encuentre ese cupón dorado, recibirán una buena gratificación el día de pago. A ver si así cumple el uso de ver... Ni siquiera lo están intentando, no quieren encontrarlo. Están celosas de mí. Pero, tesorito, no puedo presionarlas más aún. Están abriendo 19.000 barras por ahora, ¿lo sabes? Hasta ahora llevan abiertas 700.000 barras. ¡Lo prometiste, papá! Prometiste que lo encontrarían el primer día. Te vas a volver muy impopular por aquí, Henry, si no logras encontrarlo pronto. Me rompe el corazón, Henrietta. No soporto verla infeliz. No volveré a hablarte nunca. Eres un padre malo y tacaño y nunca me das nada de lo que quiero. Y no volveré a ir a la escuela hasta que lo tenga. Escucha, Beruca, tesoro, angelito mío, escucha. Solamente quedan cuatro cupones en todo el mundo y todo el maldito mundo está tras ellos. ¿Qué más puedo hacer yo, linda? ¡Lo encontré, lo encontré! ¡Aquí está! ¡Por fin es un pecado! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Mamá, yo quiero! ¡Yo encontré el cupón dorado! ¡Yo! Gracias a Dios que lo encontraron. Sí, la felicidad es lo que cuenta para los niños. La felicidad y la armonía. Ah, esto se... Puede ocurrir aquí, por increíble que parezca, en América. Donde hasta en el pueblo más pequeño, el más feliz de los sueños puede volverse realidad. Porque, amigos, él aquí es Violeta Borgar, poseedora del cupón dorado Wonka número 3. Es de Mile City, Montana, y con ella sus orgullosos patas, el señor Borgar, prominente político local, un gran líder cívico, además... Hola, amigos, San Borgar, el honesto San para ustedes, con todas las grandes ganas que ofrezco, los mejores artículos que pueden encontrar en todo el país. Ahora este automóvil que ven, se dan cuatro puertas. Violeta, ¿quieres decir unas palabras a la nación? Claro que sí, este es el cupón dorado número 3 y es todo mío. ¿Cómo pasó? Soy una constante mascadora de goma, pero cuando supe lo de los cupones de Wonka, dejé la goma y lo cambié por barras de chocolate. Claro que ahora ya he vuelto a mascar goma, masco todo el día, pero en las comidas lo pego detrás de mi oreja. Violeta. Cálmate, mamá. Este pedazo de goma lo he estado mascando desde hace tres meses y es un récord mundial. Rompió la marca que tenía mi mejor amiga, Cornelia. Y vaya, si está enfadada. Hola, Cornelia, ¿cómo estás, querida? Permítame un minuto para decirle a los amigos que se están viendo. Mientras el resto del mundo sigue buscando, aquí en el suroeste ha ocurrido realmente. Eso dije, amigos. Solamente queda un cupón dorado en el mundo entero. Porque justo aquí, en nuestra comunidad de Merlon Falls, Arizona, está el ganador del número cuatro. El nombre que recorrerá el universo entero es el señor Mike Television. Hey, Mike, ¿te parece si apagamos esa cosa? No, ¿estás loco? Mike, ¿qué mundo quiere oírte hablar? Está esperando. ¿Quieres cerrar la boca? Estoy ocupado. Pero qué estupendo programa. Le sirvo todas sus comidas aquí. Él jamás se ha sentado a la mesa. ¿Te gusta ver televisión? Apuéstalo. ¿A qué hay del cupón dorado, Mike? Eso es lo que interesa. Sí, yo quiero ver esto. ¿Te gusta la violencia? ¿En qué crees que consiste la vida? Mike, ¿quieres decirnos? Esperen a que tenga una de verdad, una Col 45. Papá no me deja tener una, ¿verdad, papá? No, hasta que tengas 12 años. No, hasta que tengas 12 años. ¿Qué me pasa a ese chavo? No, nada, mento. Ya, por favor, no empijame, no. No, no, no. No, 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 no. Muchacho, no. ¡Déjame, déjame, déjame, déjame. ¡Déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame!